Al estilo de los 60's la inspiración de este bolsa fue el Bullyport Mustang, que en la pantalla de cine en 1968 obtuvo un estatus de culto. Las correas están hechas de cuero real, y al frente está decorado con siluetas bordadas de las dos leyendas del Mustang. www.fordlyfestilecoyecto.com billetera italiana, para que siempre lleves tus tarjetas contigo. Esta billetera Vinti de Fiat 500 es una magnífica opción para ti. El relieve del auto hace que este accesorio sea único, y especial para los amantes de la marca italiana. www.store.fiat.com compresor de aire portátil, para que a tus neumáticos nunca les haga falta aire. Este compresor de peso ligero, compacto y portátil es indispensable para ti. Tiene un potente motor de accionamiento directo, que permite inflar tu llanta en tan solo 90 segundos. www.amazon.com.unx aplicación para tu auto. Para los amantes de la mecánica, una aplicación para diagnósticos del coche. Con torque simplemente necesitas conectar la centralita del coche por cable o Bluetooth, y conseguirás información del estado de tu vehículo. Con la entrada OV2 se podrá diagnosticar fallos mecánicos, y realizar tareas como el reset del mantenimiento. www.play.google.com protección total. Diseñado para proteger los bordes de tu teléfono de caídas y rascuños, además, tiene incrustada un pedazo de historia de los vehículos que se usaron en la Fórmula 1. El material es resistente, la calidad de impresión y acabado es excelente. www.soc.wdf1.com